Bien, señores, tenemos a Isadora Ramírez desde Chile, vía telefónica, a ver qué nos cuenta a este momento, cuál es la situación en este momento, Isadora, de esta gran tragedia que está viviendo Chile. Adelante. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, lamentablemente la situación es bastante crítica. Estamos hablando de un desastre natural, el más grande en cuanto término de muertos después del terremoto del año 2010 que afectó gravemente al país. Actualmente son tres las regiones afectadas por estos incendios forestales. Se desconoce o el gobierno aún no ha dado indicios claros acerca de la causalidad de estos incendios, aunque se teme que en ciertos sectores estos podrían haber sido provocados. El gobierno y la fiscalía está haciendo las indagaciones correspondientes, pero de momento es mejor no proferir una aseveración de esta magnitud. Ya van 112 muertos, pero hay un número bastante mayor de desaparecidos, por lo que se teme que ese número pueda aumentar. Y si bien, a diferencia de los incendios forestales que sufrimos el año pasado, en cuanto a extensión o superficie en el territorio afectado en esta ocasión es menor, el incendio se ha producido en torno a núcleos urbanos y por ende los desastres o las consecuencias antropogénicas han sido mayores a cualquier otro desastre que, como les decía, se hubiese podido producir en el país desde el terremoto del año 2010. Decías que no se sabe aún de manera oficial qué produjo estos incendios, pero qué se especula, qué se dice. De momento usted sabe que está el principio de inocencia, hasta que no se demuestre que alguien es culpable, se presume lo contrario. Pero si hay indicios o han salido voces que señalan que esto sería claramente incendios provocados. Entonces se habla de piromanía, se habla de grupos organizados, pero aún no hay una resolución oficial por parte del gobierno, así que es mejor ser precavidos y esperar a que se hagan las investigaciones correspondientes. ¿Tiene el número de viviendas que han sido calcinadas? ¿El número de viviendas calcinadas? El número de viviendas calcinadas en algunos sectores tenemos más de 6.300 hectáreas, o sea, cada hectárea, a diferencia de República Dominicana que se habla de hectárea, cada hectárea son 10.000 metros. Y tenemos sectores muy, muy afectados. Hay poblaciones que han desaparecido por completo y hablamos de miles de viviendas afectadas. No me atrevo a proferir un número exacto en este momento, pero claramente tenemos muchas familias desalojadas, el gobierno está trabajando fuertemente para dar albergue, así mismo reconocer la labor de carabineros, de nuestra fuerza policial, de las fuerzas armadas, porque también tenemos distintos despliegues de helicópteros a lo largo del país y también de, bueno, por supuesto los bomberos, que en algunas ocasiones, por ejemplo en Valparaíso, los bomberos han desistido o han realizado sus funciones en algunos sectores de momento porque ahora solo queda esperar a que el mismo, o sea, que el fuego se apague por sí mismo o se calme un poco, ya que la magnitud de las llamas es imposible de ser controlada ahora por los equipos que disponemos. Bueno, pues muchas gracias a Isadora Ramírez desde Chile, gracias Isadora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, llevando eso a las formas que nosotros tenemos de medir la tierra, estamos hablando de 150 mil, aproximadamente 150 mil tareas de tierra se han quemado en Chile. Bueno, pues vamos a continuar, son las 8.50 minutos. 6 mil viviendas destruidas, eso es mejor que tenemos. Mucho, mucho, mucho. Hasta el momento. Nosotros estaremos conversando en breve con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisono. Perfecto, muy bien. Buenos días, Virilio, adelante. Hablando que uno se entiende, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.